Hola chicas, Dios les bendiga, aquí les traigo un nuevo videito, espero les guste mis chicas y así como ustedes lo vieron hoy en el título, hoy vamos a hacer un story time, ojalá les guste estos videos chicas para mí es un reto la verdad, pero yo quiero compartir con ustedes todo esto mil disculpas en primer lugar chicas por no haber subido videitos en estos tres días pero he andado un poquito como que bien apresurada con todo lo del party de mi bebé ya gracias a Dios va a cumplir un año en mayo y pues la verdad nos trae a todos locos y andamos de arriba para abajo, de arriba para abajo buscando todo lo que se necesita para el bearded de mi bebé y bueno chicas, de esto es lo que yo les quería hablar acerca de mi bebé para mí no es fácil el poder hablar de las cosas difíciles que han pasado en mi vida pero sé que todo tiene una recompensa y eso yo lo he comprobado al 100 pero gracias a Dios sin él nada de esto hubiera pasado ni nada de esto me estuviera pasando en este momento yo con mi esposo no podíamos tener bebés y pasamos intentando por mucho tiempo chicas íbamos a doctores diferentes y la verdad todos nos decían que era imposible tener bebés y llegó el momento en mi vida donde estaba muy deprimida, sola, no quería que nadie se me acercara me la pasaba llorando todo el tiempo y llegué al punto de reclamarle a Dios por qué y les digo algo chicas nunca lo hagan por favor nunca lo hagan porque solamente Dios sabe el por qué y después nosotros nos arrepentimos de venir y reclamarle a Dios yo lo hice chicas y un día mi abuelita me dijo hija arrodíate a orar y pídele a Dios con todo tu corazón cuando yo vine y de verdad no le hice caso pero seguí con mi vida y venían problemas y muchos más problemas y problemas y problemas chicas una cantidad de problemas en exageración que yo ya no aguantaba mi vida ya no aguantaba más y me acordé de mi abuelita y dije yo bueno ya intenté muchas cosas que nada me ha funcionado entonces esto es lo único que no he probado y lo hice chicas cuando yo empecé a orarle a Dios yo sé que hay muchas personas que tal vez no creen en Dios tal vez otras no tienen como que una religión o no van a una iglesia pero si tienen el temor de Dios chicas yo no soy religiosa yo no tengo ninguna religión yo solamente sigo a un Dios que él me ha hecho muchos favores en mi vida en mi familia y me ha hecho muchos milagros chicas y yo lo hice y cuando yo lo hice chicas en realidad sentí algo muy diferente dentro de mí y me empecé a desahogar en ese cuarto empecé a pedirle como que si fuera una niña que quisiera un juguete tanto 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 que yo se lo pedía con todo mi corazón y se lo pedí con todo mi corazón a Dios y seguí seguí como que insistiendo día tras día día tras día yo no sabía si él me escuchaba o no y yo seguía y seguía y seguía insistiéndole a Dios que quería un bebé en mi vida y seguí como le digo insistiendo como una niña así que llorándole y después de creo yo que fueron tres meses y después vino el regalo más grande que el señor no pudo haber dado y es mi bebé yo no sabía que estaba embarazada ya llevaba dos meses y medio y yo no sabía que estaba embarazada hasta que un día me despidieron en mi trabajo porque estaban cortando personal y pues de mala pata me tocó a mí y ahí me fui yo entrecolada y pues dije yo yo ya tenía varios días sintiéndome muy mal chicas entonces dije bueno es la oportunidad en la que yo tengo que ir al doctor fui al médico y chicas apareció de que yo estaba embarazada pero en realidad chicas el ver ese milagro en mi vida fue lo mejor que me pudo haber pasado y les digo y les exhorto a ustedes que si ustedes tienen algún sueño o quieren algo y toda la gente les dice que es imposible chicas nada es imposible para Dios yo se los digo por experiencia propia y estoy muy agradecida con mi Dios porque él todo me lo da y todo lo que tengo es gracias a él y ahora voy a celebrar un añito de mi bebé chicas y estoy súper 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 contenta yo quise compartir con ustedes esta experiencia este milagro que Dios hizo en mi vida porque para mí es un milagro y como les digo chicas no es necesario que nosotros tengamos una religión simplemente que creamos en un Dios que todo lo puede porque él sí existe chicas y bueno chicas si a ustedes les gustó esta historia si ustedes quieren compartir algo conmigo déjenme un comentario ahí abajito chicas regálenme un like compartan este vídeo chicas y si todavía no te has suscrito suscríbete que es gratis y nos vemos para un próximo vídeo chicas espero les haya gustado bye y